Yeah, yeah, salta beat, yeah, dice, dice, yeah, yeah Chico extrovertido, para esto no ha sido Toma mucho camino, nunca se ha perdido No tiene destino, un poco enloquecido El trap lo ha consumido, mucho ha conseguido Chico extrovertido, para esto no ha sido Toma mucho camino, nunca se ha perdido No tiene destino, un poco enloquecido El trap lo ha consumido, mucho ha conseguido Me ponen un beat y me siento muy yo Están en el reloj, bajo en un road Yo sigo feliz, me estallo un poco de ron Derrochando flow en los partizón Cada vez que yo me ven, dicen, wow No critiques man, si lo haces peor Me causó terror, mi sensación Sin comparación, todo cambió Voy sin corrupación, hacia otra era Llego próxima estación A ser superior Yeah Sin ser superior Yeah Yeah Chico extrovertido, para esto no ha sido Toma mucho camino, nunca se ha perdido No tiene destino, un poco enloquecido El trap lo ha consumido, mucho ha conseguido Yeah No sé qué pasó, esto es lo que bro Yo te doy stop, de esto soy el top Como un tal lebrón, cuando le haces top Soy emperador, dime tu patrón, demasiado pelo Yo no me canso, voy como Jackson Le meto sazón Yeah Pensando que estoy mostrando mi don como un micrófono Parezco doctor, en operación del beat del profesor Yo si quiero ganar cash, algún día va a pasar, pero ahora disfrutar, falta mucho por trazar, mucho tema por crear, lo vivo como nunca, no voy a cambiar, pa' lo mío lealtad Yeah Dice, dice Chico extrovertido, para esto no ha sido Toma mucho camino, nunca se ha perdido No tiene destino, un poco enloquecido El trap lo ha consumido Mucho ha conseguido Yeah Salta el beat Yeah Brrr 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 Brrr